Durante 2022, el sector cooperativo y campesino del municipio de Cautocristo logró consolidar sus compromisos sociales y productivos. El funcionamiento interno de la organización Anapista, con un sostenido crecimiento de asociados y cooperativas en el movimiento de productores de avanzada, figura entre los resultados que hicieron posible que este territorio destaque entre sus homólogos de la provincia. A ello se suma la producción sostenida de viandas, granos, hortalizas y frutas, que si bien no suple las crecientes demandas del pueblo, contribuye en la calidad de vida de los cautocristenses. Tales resultados hicieron posible que este territorio mereciera la sede del acto provincial por el Día del Campesino Cubano. En la cita, presidida por los miembros del Comité Central del Partido, Yanay Sikaponápoles, primera secretaria de dicha organización política en Granma, y Rafael Santi Esteban Pozo, presidente nacional de la ANAP, se confirió la condición de vanguardia nacional al municipio de Bartolomé Mazó por los aportes agroalimentarios. Ante una representación de la vanguardia campesina granmense, se reconocieron a los municipios de Niquero, Yara y Bartolomé Mazó, con la condición de destacados en la fraternal emulación por el 17 de mayo, en tanto, Cautocristo mereció el certificado de territorio vanguardia provincial. La ocasión fue propicia, además, para reconocer la labor de productores, cuadros y organizaciones de base, con resultados prominentes en la producción de alimentos. Al resumir el encuentro, Yudalmi Zulueta, presidenta de la ANAP en Granma, convocó a trabajar con eficiencia y sin renunciar a la aplicación de la ciencia y la técnica, en función de alcanzar mayores rendimientos. Y asumir de manera consciente que lo que tenemos hay que defenderlo y hacerlo con mucho valor. En este empeño, continuaremos buscando alternativas, implementando las mejores experiencias que contribuyan a superar las limitaciones y dificultades, ahorrar al máximo los recursos disponibles, aprovechar con eficiencia la tierra, los productos naturales, bioproductos, ampliar la utilización de la agroecología, aplicar la ciencia, la innovación y las prácticas agroecológicas. Las actividades por el Día del Campesino Cubano que tienen lugar en Granma están dedicadas al aniversario 62 de la Constitución de la ANAP, al 64 de la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria y a la celebración del primer Congreso Campesino en Armas. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.